Llevo siete meses siguiéndole la pista Los periódicos la conocen como la mantis Pero yo sé que es Emilia Santín Matemática, investigadora y asesina en serie Una mezcla perfecta entre sensibilidad y elegancia Dios, eso fue lo que me cautivó No puedo dejar de pensar en ella Pobre de sus víctimas Nunca tuvieron oportunidad